¿Qué es el liderazgo? Vine a fortalecer, a reforzar la idea de que el liderazgo primero es un viaje a la propia alma. Primero tenemos que liderarnos a nosotros para después, recién eventualmente, pensar en liderar equipos de trabajo. Pero el liderazgo es lo más importante que podemos y debemos lograr en nuestra propia vida, que es llevar a nuestra vida donde la queremos llevar. Ser, como decía Mandela, comandantes de nuestra propia alma. Tú hablabas de 10 claves de liderazgo. Cuéntanos, ¿esas claves son aplicables solo en el tema de negocios o podemos aplicarlas en diferentes áreas de nuestra vida? En todos los ámbitos de la vida. Mañana, a través de Mejora Continua Comunidad de Negocios, voy a estar en Benavides, en el evento Pizza, Birra y Negocios, donde ya hay mucha gente anotada, donde voy a estar hablando acerca de 10 claves para tomar decisiones en la vida. No solamente en los negocios, sino en todos los ámbitos de la vida. Y va a ser un lindo desafío porque cada una de las claves la voy a desarrollar en un minuto, con lo cual va a ser una charla de 10 minutos donde va a haber muchísima información para poder compartir con los participantes. Y si querés te puedo ir contando más o menos cuáles son estas claves. La primera de todas es tener actitud protagonista. Es decir, salir del rol de víctima. Las personas que eligen el rol de víctima son las que están quejándose y exigiendo que el otro haga algo. Y voy a hablar de los tres comportamientos de las personas protagonistas. La segunda va a ser eliminar a un monstruo que es el enemigo de la comunicación efectiva, que es el monstruo pensé que. Aparece cada vez que uno dice, ah, yo pensé que... Bueno, vamos a dar las armas para matar... O supuse. Exacto. Vamos a dar las armas para matar al monstruo pensé que. Y de esa manera evitarnos conflictos y peleas y todo lo que genera este maldito monstruo. La tercera va a ser mejorar nuestra escucha. Escucha activa. Viste que interrumpimos, somos un desastre comunicándonos. Bueno, como claves para poder escuchar mejor. La cuarta innovación. Cómo ser innovadores en todos los ámbitos de la vida. No solamente en las organizaciones, sino también en la familia. Vamos a ver tres claves para innovar. La siguiente, que es la quinta, es inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad más importante. Y básicamente lo que tenemos que hacer es cuando estamos enojados, bajar y cuando las cosas no salen, al revés, energizarnos. Después vamos a hablar acerca de liderazgo servicial, el concepto de pirámide invertida. Como líderes tenemos que estar al servicio de las demás personas en vez de pretender ser servidos. Y las últimas cuatro son decir siempre la verdad, cumplir las promesas, ser mucho más generoso con las demás personas y ser mucho más agradecido. Con lo cual te darás cuenta que estas claves no solamente son para el trabajo, sino para todos los ámbitos de la vida. Claro, es decir la verdad, de cumplir las promesas, también en la familia, por ejemplo. Súper interesante. Y yo te quería, justo iba por ese lado mi pregunta. Porque siempre creemos que yo soy muy efectivo, muy bueno en mi trabajo, soy un gran líder en el trabajo, pero en mi caso es un desastre. ¿Es realmente viable que una persona que es un buen líder en ese aspecto laboral no necesariamente lo sea en un aspecto personal? Puede ser. Nosotros tenemos distintas áreas de desarrollo. Es decir que en algunos aspectos de nuestra vida estamos mejor y en otros no tanto. Yo puedo ser muy bueno como conferencista, pero tengo cosas para mejorar como padre. O al revés, ¿no? Puedo ser demasiado bueno como padre y puedo tener cosas para... En todos los ámbitos tenemos cosas para mejorar. Pero en algunos ámbitos somos un 8 o un 9 y en otros somos un 4. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a donde somos 4, que es lo más urgente, para empezar a levantar ahí. Ahora, Estefanía, tenemos todos una oportunidad enorme porque empieza un nuevo año. Y cada vez que empieza un nuevo año, no sé si viste que la mayoría de la gente se pone 40 objetivos y el 2 de enero se lo olvidó todo. Entonces lo que yo le recomiendo a la gente, y es lo que voy a hacer yo, es ponerse un solo objetivo, una, para el 2020. Conquistarlo y después recién al año siguiente ponerse otro. Podría ser a partir del año que viene voy a ser mucho más generoso, o más agradecido, o más humilde, o estar más al servicio de las demás personas, o decir siempre la verdad, o cumplir las promesas, o lo que fuera, ¿no? O escuchar sin interrumpir. Imagínate cómo vamos a crecer como personas si elegimos uno y ponemos toda la energía durante ese año en ese. Al final del año ya lo vamos a ver conquistado y ahí nos ponemos como objetivo otro. Y de esa manera vamos creciendo como personas. Porque si no crecemos como personas, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene que yo en el 2020 sea igual que en el 2019? Así que invito a todos a que se pongan no 40, uno solo, que lo conquisten, nos vamos a sentir mucho mejor cuando vamos creciendo como personas, y después al año siguiente otro y así seguimos creciendo. Claro que sí. Y en el tema ahora, hablando de este liderazgo empresarial, ¿tú consideras que en la Argentina hay una escasez de líderes empresariales? Porque hablamos de que una cosa es un jefe y una cosa es un líder. Y se dice que mucha gente renuncia, no al líder, sino al jefe. Exactamente. Es básicamente así. Las personas entran a las empresas por la empresa y se van por sus jefes, ¿no? Por malos jefes, en vez de buenos líderes. Sí, falta muchísimo. Y creo que básicamente lo que falta es comprender el concepto de pirámide invertida. ¿Qué es la pirámide invertida? Habitualmente en las organizaciones la pirámide es así. Todos están al servicio del que está arriba. O sea, cada uno está trabajando para su jefe, gerente, etc. Pero de espaldas al cliente. El cliente está en la base de la pirámide. Lo que hay que hacer es invertir la pirámide, que básicamente significa estar al servicio de las demás personas. Es decir, que si yo soy gerente y tengo 10 personas a cargo, no tengo que pretender que me sirvan. Tengo que servirlos, porque el liderazgo es servicio. Pero no tengo que estar al servicio de sus caprichos o deseos, sino de sus necesidades genuinas, procurando que quieran, sepan y puedan. Es decir, que un líder tiene que buscar que cada colaborador quiera, es decir, que esté motivado, que sepa, que tenga información, conocimientos y que pueda, que tenga los recursos para poder hacer la tarea. Este es uno de los tantos temas que vamos a estar viendo con mejora continua mañana en Benavides, mañana martes. Me imagino que también van a abordar ese tema de que, si bien todo esto que estamos aprendiendo, estos conceptos de liderazgo, se tienen que aplicar aún más en este contexto de innovación, en este contexto de una era digital y especialmente en una era en la que tenemos ya no los millennials, porque nuestros millennials ya están tomando cargos de liderazgo, sino que estamos ahora hablando de los centenarios y los alfas, ya ingresando algunos, ya, bueno, algunos. Entonces, ¿cómo prepararse? ¿Cómo un líder puede prepararse para todo este...? Me imagino que es romper esquemas realmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, excelente pregunta también. Creo que como líderes lo fundamental es dos cosas. Primero, leer el mundo en el que estamos, y el mundo en el que estamos es un mundo donde la competitividad es demencial, voraz, violenta, feroz y sanguinaria. Entonces, estamos nadando en una pileta con tiburones que son muchos y están muy hambrientos, con lo cual hay que nadar como nunca nadaste en tu vida y ¿por qué no ser vos tiburón del otro? Ser tiburón del otro en el mejor de los sentidos, es decir, ser tan innovador que la competencia diga, ¿viste lo que...? Que Pepsi diga, ¿viste lo que inventó Coca? Eso significa que Coca fue el tiburón de Pepsi. Cuando nosotros nos relajamos, vamos a desaparecer porque va a venir alguien que va a hacer las cosas mucho mejor. Hay muchas personas y muy cerca nuestro que están pensando cómo hacer mejor, sea lo que sea, desde estos micrófonos a cursos de liderazgo hasta lo que son medios de comunicación. Con lo cual, lo primero que tiene que hacer un líder es estar muy atento a entender y leer este mundo donde tiene que levantarse cada mañana y preguntar y pensar una idea diferente, innovadora. Y lo segundo, un líder que tiene que estar permanentemente atento también a las nuevas generaciones y a qué los conecta, a qué los motiva, a qué los inspira. Porque hace mucho tiempo los baby boomers o los tradicionalistas se levantaban temprano y estaban trabajando en una fábrica 12 horas, se sacrificaban porque sacrificarse era un valor y el mundo los felicitaba porque eran personas que se sacrificaban trabajando... Eran honorables. Eran honorables. Entonces, por ejemplo, una señorita estaba de novia con... En general, viste que las mujeres trabajaban más en la casa y los hombres más en las fábricas en ese momento. Entonces, claro. Entonces, la mujer podía decirle a sus padres que su novio era una persona que se sacrificaba. Aparte, la palabra sacrificio es más fuerte que esfuerzo porque en la palabra sacrificio no sé si ves incluso sangre. El esfuerzo es músculo. Sacrificio... Bueno, y eso estaba bien visto, ¿no? Ahora yo creo... Bueno, ahora primero que las mujeres han ocupado enormes lugares en el mundo del trabajo. De hecho, yo considero que el líder más grande de la historia de la humanidad es mujer y se llama Madre Teresa. Yo estuve en Calcuta, en la India, colaborando con las misiones de la caridad y me enamoré de Madre Teresa y de su estilo de liderazgo. Y si bien hay grandes líderes hombres como San Martín y tantos otros, para mí Madre Teresa, después de lo que descubrí, es la más grande. Pero hoy en día no creo que con mucho orgullo una mujer, por ejemplo, le contara a sus padres... Estoy de novia con un hombre que trabaja 14 horas por día y que se sacrifica. Claro, ese concepto ha cambiado. Cambió. Ahora es disfrutar, divertirse, aprender, viajar. Entonces, un líder que no comprende y no lee a estas nuevas generaciones, a los centeniales, a los millennials, y que les dice, tenés que quedarte hasta las 10 de la noche porque eso está bien visto, va a ir contramano y va a tener muchísima rotación de gente. Claro que sí. También me imagino que otro, por ejemplo, ahora estamos en un contexto de crisis económica, siempre con mucha expectativa de poder salir adelante porque así debemos verlo, siempre con una actitud positiva. Pero no por ello es fácil para las empresas. Y muchas de las empresas atacan lo urgente en lugar de, digamos, de, no sé si es atacar la palabra, pero es como que van por lo urgente y no se va por lo importante. ¿Alguna clave, algún consejo que nos puedas dar para poder lograr este equilibrio? Sí. Primero, cuando la corriente del río viene en contra, hay que remar más fuerte en vez de quejarse porque la corriente viene en contra. Y hay que remar más fuerte para alcanzar los mismos resultados. Yo siempre digo que en Argentina hay dos tipos de años. Están los años malos y los años muy malos. Con lo cual los buenos serían los malos. Venimos de años muy malos y Dios quiera que pasemos a años malos ahora. Pero bueno, la regla lamentablemente es años muy malos. Con lo cual, cuando el año es malo, es decir, los buenos serían, vos tenés que remar con el doble de fuerza para alcanzar los mismos resultados. Pero cuando el año es muy malo, tenés que remar el cuádruple. Entonces digo, si encima que las cosas no van, vos y yo trabajamos en una empresa y el contexto no ayuda, y nos ponemos a tomar mate criticando las medidas económicas, criticando la empresa, los consumidores, las tendencias, las regulaciones, etc., el agua nos va a llevar al precipicio. Entonces, cuando el contexto no ayuda, sino que resta, el esfuerzo de uno tiene que ser mayor. Y ese esfuerzo tiene que ver con actitud, empuje e innovación. Hay que salir a buscar y buscar y buscar más y más clientes. Es mantener los que tenemos, exceder sus expectativas, pero cada día tenemos que armar 5 o 10 reuniones para que de las 10 reuniones salga uno o dos clientes nuevos. Pero todo el tiempo. No tenemos que darle margen, ni un segundo de tiempo, a la queja. Porque en la queja estamos perdiendo, tirando a la basura energía para poder, para intentar poder cambiar cosas que no podemos. Yo no puedo bajar o subir el dólar, pero sí me puedo levantar más temprano para salir a buscar nuevos clientes. Entonces, la energía hay que ponerla en aquello en lo que sí podemos intervenir. Ahí nuevamente regresamos al tema de la actitud de víctima o la actitud de protagonista. Exactamente eso. La víctima está exigiendo, el protagonista se exige. Bueno, entonces, por último, ya para ir terminando, recuérdanos dónde vamos a poder visitarte y conocer los temas que nos van a hacer. Bueno, los espero a todos mañana martes 17 de diciembre a las 20.30 horas en Benavides. Se pueden inscribir, va a estar el link en el portal para que se puedan inscribir. La entrada es libre y gratuita. Anoche había un 77% de personas que ya habían confirmado. O sea, el 77% ya confirmó y todavía no habíamos hecho prensa. Así que, bueno, los invito a que se apuren y que puedan venir porque va a ser un momento muy divertido y muy importante. para poder reflexionar acerca de cómo podemos crecer en nuestro liderazgo personal y el liderazgo de equipos.